¡Ey! ¡Sapadrita! ¡Todo, todo, 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 todo! ¡Aquí va nomás! Ese es el lugar que tiene el cielito lindo junto a tu boca No lleno de esa nave, cielito lindo que a mí me toca Es la tierra morena, cielito lindo viene bajando Un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando ¿Cómo dices? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Cantando, lloré! Porque cantando se alegra, cielito lindo los corazones ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Cantando, lloré! Porque cantando se alegra, cielito lindo los corazones Los corazones Pásaro que abandona, cielito lindo, sufrir por miedo Si lo encuentra ocupado, cielito lindo, bien merecido Y tu bocita morena, fuera de azúcar, fuera de aceita yo me la pasaría, cielito lindo, chupa, ¿qué chuparía? Canta y dole Canta y dole Cantando, chale, maldito lindo, loco los corazones. Ay 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 Cantay nos dollars porque saltan ocha Y el dolor de los corazones. Ay 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 Es despejézclate Porque saltan ocha y el dolor de los corazones. Muchísimas gracias Esto salió en streaming en vivo para allá, para México